Hace unos minutos yo hice un video también respondiéndole por el mismo tema. Dice este señor te dolió ojo por ojo, diente por diente. Yo no puedo entender cómo los cubanos que salimos huyendo de una dictadura que nos limita, nos prohíbe, nos censura. Llegamos a Estados Unidos, a tierras de libertad, y queremos hacer lo mismo que nos hicieron en Cuba. Es que los entiendo, ¿me entiendes? Estamos dañados antropológicamente, estamos dañados cerebralmente. Tenemos que hacer un ordey con el cerebro y aprender que la democracia es bastante jodida. En la democracia hay personas que no piensan como tú. En la democracia hay personas que no concuerdan con tus ideas, pero no por eso. Tienen que ser censuradas, paliadas. No sé, yo no entiendo eso. Eso pasa en dictaduras, eso pasa en Cuba, y eso es lo que criticamos. ¿Cuál es la diferencia si hacemos lo mismo? El daño estructural que tenemos muchísimos cubanos, o que tienen algunos cubanos, pues yo no lo tengo. Porque yo entiendo que la democracia es dura, que la libertad es dura. Tienes que convivir con personas que dicen tonterías y estupideces. Pero esa es la libertad y esa es la democracia. Por eso Estados Unidos es grande. Porque personas con diferentes opiniones conviven. Personas con diferentes puntos de vista religiosos conviven. Aunque ya no mucho. Porque gente como esta ha estado llegando a este país. Y son los que votan por presidentes o por gobernadores que tenemos en la Florida. Esto está un poco complicado. Pero no importa. Aquí estoy yo para seguir dándole cátedra a estos muchachitos que tienen el dictador. Tienen a Fidel, tienen a Canel como ejemplo de cómo se debe gobernar.